El día en que te clamé, me escuchaste y aumentaste la fuerza en mi alma Eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor y yo te canto con el corazón Mi gente hermosa, bella, preciosa, hola, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy te traigo algo nuevo y muy delicioso, si no lo has probado te animo a que pruebes este atolito de plátano Y este principal ingrediente contiene grandes beneficios como vitamina A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico Y además está enriquecido de fibra y tiene muchos más nutrientes que no terminaría de contarte Pero bien, anima a tus hijos con este delicioso atol a estar más sanos y fuertes Vamos a comenzar con el primer paso Primeramente con un paste mascón o como tú le llames Lavaremos bien los plátanos con jabón y suficiente agua Necesitamos los plátanos lo más limpio posible porque el sabor que deje la cáscara en el agua La vamos a usar para nuestro atol Después que ya están bien lavados, cortaremos las puntas y partiremos en tres partes cada plátano Con el cuchillo haremos orificios a lo largo de cada pieza para que cuando herva el agua se absorba en ellos más fácilmente Cuando ya están cortados a nivel 6 en la cocina pondremos en una olla dos litros de agua y una raja de canela Agregaremos los plátanos y taparemos hasta que ablanden ¿Cómo sabemos que ya nuestros plátanos están blandos? Sencillamente cuando veas que han reventado Una vez listos los sacaremos y dejaremos enfriar Una vez han enfriado vamos a licuarlos con un poquito de agua de la misma con la que los hervimos Trata de licuar completamente bien para que no vayan a quedar bolitas Licuar, licuar El agua donde hervimos los plátanos la colaremos para que no queden residuos de algo Agregaremos un piloncillo, esperaremos a que se disuelva en el agua para procesar lo siguiente Cuando el piloncillo desaparezca agregaremos los plátanos licuados y moveremos Ahora es muy importante bajar el nivel del fuego Yo le bajé a nivel 3 y esperé a que la temperatura se tranquilizara Para poder agregar la leche condensada y evitar que mi atol se cortara Después de haber agregado la leche condensada es importante que movamos constantemente para que todos los ingredientes se mezclen Después de haber agregado la leche condensada y haber mixteado bien Añadiremos el litro de leche de nuestra preferencia y seguiremos moviendo No habiendo más ingredientes que agregar, subiremos el fuego a nivel medio y esperaremos pacientemente su proceso de hervor Quiero aclarar que ustedes si no quieren poner piloncillo pueden omitirlo También la leche condensada si no quieren ponerla no se la pongan Este atol fue a mi estilo gracias a todos que me acompañaron a saborear esta deliciosa receta Dios me los bendiga a todos Suscríbete si no estás suscrito Like, comparte y comenta Yo soy Gabriela de los Arcángeles Y nos vemos en el próximo video Si papito Dios lo permite Abrazos y besos en Cristo Jesús Cuando estoy orando Y te manifiesto